Cuando llegamos a este lugar, a Bilbao, alguno de los que hemos promovido la apertura en este lugar por primera vez hace aproximadamente dos años, sentimos que este lugar nos emocionaba especialmente y que éramos acogidos con los brazos abiertos sin preguntarnos nada y cuando lo hablamos con posterioridad reconocimos que habíamos sentido que este era un lugar en el que teníamos que estar. Nos sentimos en casa. Esto es lo que queremos que sea este lugar que hoy inauguramos para todos. Que aquel que entre sienta que esta es su casa, la casa del ser humano. Una casa humilde pero cálida. Una casa sin rincones oscuros. Una casa de recogimiento y al tiempo abierta a todos. Una casa en la que quepan todas las mujeres y todos los hombres de buen corazón, sea cual sea su cultura, su color o su acento. En esta casa no se pregunta a nadie de dónde vienes, sino que se le ayuda a meditar hacia dónde va. Porque lo que importa y nos puede unir a todos es el hacia dónde vamos, el futuro que queremos construir. ¿Qué vida queremos vivir? ¿Qué mundo queremos? ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a colaborar para construirlo? Si quieres contribuir a construir un mundo en paz, sin violencia, un mundo en el que lo importante sea el ser humano por encima de cualquier otra consideración, vengas de donde vengas, esta es tu casa. Porque este es, como decíamos en nuestra invitación, un lugar en el que sentirse a sí mismo, un lugar en el que sentir al otro. Un lugar en el que meditar sobre sí mismo, en el que meditar en cómo llevar mejor a los otros, en cómo llevar mejor a los otros este sentimiento, esta sensación de sentirse bien, de sentirse a gusto con uno mismo y con el otro. Un lugar en el que meditar las ideas de paz para practicar la paz de la no violencia. Un lugar para encontrarse y desarrollar lo humano que hay en ti y al tiempo ayudar en que se desarrolle lo humano en otros. Un lugar desde el que invadir las acciones de no violencia que transformarán el mundo. Un lugar desde el que meditar en los momentos de oscuridad y desorientación para que puedan, por fin, dirigir una sociedad no violenta, el amanecer de la nación humana universal. Este local, compartido hoy por el Centro de Estudios Humanistas del País Vasco y por la Comunidad de los Faros del Mensaje de Silo, queda inaugurado. Paz, fuerza y alegría para todos. También para ti, paz, fuerza y alegría. Gracias.